Chum, 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 charararará, chum, chum, chararará Tu cabello largo combina con tu cintura Sexual en잖아 y potera Que con solo verte suba mi temperatura Rep然後 tri Yamos, ہو, wo, wo Bailando a mi Ho, who, wo, wo Suena el dembo y yo duro le doy Que soy tu chico malo mami, soy tu ruido Tú sabes muy bien donde voy Primero te caliento y después te pongo en posesión Suena el dembo y yo duro le doy Que soy tu chico malo mami, soy tu ruido Tú sabes muy bien donde voy Primero te caliento y después te pongo en posesión Llegó que te caliente, que baila entre la disco mami Tu narga revienta, tu narga se suena perfecta Voy a probar mi camasotra en esos noventa y sesenta Báil a lobo y yo Hagamos sexo completo Báil a lobo y yo Báil a lobo y yo Voy a hacer la mami, lo que me quiero es besuquearte Solo esta noche le pido Que soy su body mi debido Si me quieres en mi cadencia Báil a lobo y brindame tu esencia Que mis fantasías necesitan tu presencia Dámelo que tengo No llega el sexo a la expansión Lo que yo quiero es besuquearte Solo esta noche le pido Que soy su body mi debido Oye mi chula Music Crew El sello de mesa Y la casa del flow Joseph Music D&B la maquina A cargo de esta locura Oye, aquí la gente si que esta loca Cámara 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 Oye, aquí la gente si que esta loca